La Universidad Nacional desde el pasado 1 de mayo comenzó a recibir las inscripciones de todas las personas interesadas en la participación en el Certamen Literario Brunca. El Certamen Literario Brunca tiene como objetivo promover las artes literarias en la región Brunca. También tiene una modalidad en la que participa cualquier persona a nivel nacional, pero hay un énfasis en escritores y escritoras o personas que les gusta escribir, que todavía no se hayan consolidado como escritores y quieran participar. La idea es que manden sus poesías o sus cuentos para poder ganar el premio, que son 300 mil colones. Hay dos modalidades, son nacional y regional. Pueden participar en poesía con tema libre con un mínimo de 250 versos y máximo de 300, mientras que en cuentos un tema libre pueden presentar de 1 a 5 cuentos, exención de mínimo de 10 páginas y máximo de 40. Las obras deben ser inéditas. Los participantes deben ser menores de 35 años, no haber ganado ningún concurso y vivir en la zona sur, en el caso de la modalidad regional y en la otra de cualquier parte del país. El primer lugar gana un premio de 300 mil colones, tanto en cuento como en poesía y en ambas modalidades. Cabe indicar que el cierre de inscripciones será el 31 de agosto, para que el 2 de octubre se tenga el veredicto y la premiación será el 27 de octubre, con la ceremonia de clausura. Sí pueden participar personas que hayan participado, pero no personas que hayan ganado el certamen. Entonces sí pueden volver a participar. Y personas que nunca hayan participado, por supuesto, son bienvenidas. En este caso, ¿ese certamen es para cualquier persona de cualquier parte del país o solo de la zona? ¿Cómo funciona? Para cualquier persona de cualquier parte del país también, menores de 30 años, tenemos una, estamos dándole énfasis por lo menos durante este periodo a nuevos y jóvenes escritores, pero recibimos las propuestas de todas partes del país, participan juntas, pero las propuestas de la región Brunca participan aparte, dos categorías, y en cada una tanto poesía o cuento. Para más información pueden escribir al correo electrónico, certamenbrunca.ac, el cual también se pueden enviar los trabajos con la copia de la cédula de identidad, o bien al contacto 2772-2245 con John Montenegro. En este 2023 se celebra la edición 40 del certamen literario Brunca de Poesía y Cuento de la Universidad Nacional.